¡Como dice! Que no hay manera que te cheques a la hora Que no hay quien haga carrera de ti Que desesperas al más feliz Que vale que lo sientes Pero que tampoco es para ponerse así Tú lo que eres Es una bella persona Así que Es una bella persona Tú lo que eres Es una bella persona Así que tú lo que eres A ver esos vientos Es una bella persona Papaira, papaira ¡Como dice Granada! Papaira, papaira Yo también estoy aquí Defendiendo del futuro También estoy aquí No me pienso callar Yo también Defendiendo el futuro Por los hijos de mis hijos Por toda la humanidad Yo también Defendiendo el futuro También No me pienso callar Yo también estoy aquí Defendiendo del futuro Por los hijos de mis hijos ¡A bailar! Esta noche está pa' que te luzcas Soy el que tiene lo que tú buscas Muévete Siéntete más bonita que nunca Deja que lo que estaba escondido Lo descubra Yo estaba escondido Pero Tú me has descubrido Yo estaba escondido Pero Tú me has descubrido Oye que yo estaba escondido Pero Tú me has descubrido Yo estaba escondido Pero Tú me has descubierto Yo estaba escondido Pero Tú me has descubrido Yo estaba escondido Pero Tú me has descubrido Oye que yo Yo estaba escondido Pero Yo estaba escondido Yo estaba escondido Pero Tú Tú no sabías de mi vida Yo tampoco de la tuya Nos encontramos en la bulla Nos pusimos a bailar Y nuestro Ey, vente conmigo Que lo vamos a gozar Vela caliente Yo tengo el corazón roto Yo tengo el alma en los pies Tengo el pasado en una foto Y la rompí para no ver Que tengo el corazón roto Que tengo el alma en los pies Que tú serás para otro Que nada ya puede volver Sigo acordándome de ti Por más que te quiera olvidar Tú no tengas miedo ¡Y mañana también! Y el reto de mi vida Y hoy las estrellas te iluminarán Algunas huyen, otras te quedan No respondas si no quieres hablar No escandas que te escopteran Pon tu espada encima de tu cara Falte al aire Habriéndola, salando, bajas y no paras Muy dilencio Coge un arma, carga y dispara Falte al aire Y apunta siempre Vos te pones la bala Fighting, losing, fighting Contrín, el sígué La revendúe Fighting, losing, fighting Vamos a estar en mi naviúe Siempre cansando, siempre caminando Siempre luchando, siempre voy andando Siempre caminando Despierta esta mañana, comienza tu vasaya No hay más límites, no hay más Son de las que mis pies Pensando firme No hay nada, cállame Tiempo de volar Tiempo de soñar Tiempo de luchar Tiempo de soñar 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Tiempo se va a ir a! ¡Oh, oh, oh! ¡Tiempo de pensar! ¡Oh, oh, oh! ¡Tierra Calientes con el Sol Mediterráneo y a tu Tierra Natal! ¡Hey, Mr. Jón! ¡Perea classics! ¡Hey, Mr. Jón! ¡La vida déjala correr! ¡Hey, Mr. Jón! ¡Puども hace para no perder! ¡Hey, Mr. Jón! ¡Déjate a calmar! Flor silvestre con raíces en el viento y de jazmines de azar Limpios aromas, te verás fumar el veneno de tu sombra que no te dejan liberar Hey misterio, pelea bien, hey misterio, la vida déjala correr Hey misterio, tú haces para no perder, hey misterio, y déjate caer Hey misterio, hombre buena fe, hey misterio, y el buena fe y el buen mamá Hey misterio, la remoto y de jazmines de azate, hey misterio, la canta caerá Hell yeah, hey misterio, la remoto y de jazmines de azate, hey misterio, la remoto y de jazmines de azate, hey misterio, la remoto y de jazmines de azate ¡Cáltima,注意! ¡Gracias! 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 A mí me representa un currante antes que un gaster Ni real ni farsante Tener una pipa no es ser un hombre Ser un hombre es sacar tu familia adelante Yo voy sin piedad Ninguna Ese hijo puta me engaña una vez Pero solo una La historia es un incesante Volver a empezar Uno pa' la tumba y otro pa' la cuna Yo solo soy un joven blanco Ronco Cambiando de opinión a cada rato Entre tanto, líder marcando un rumbo Voy por mi cuenta Suena de sacato Dice ¿Ves? Vas ¿Dónde quieres tú? Nunca has visto nada parecido en la ciudadana Tú sabes de sobra que esto suena del copón Este regalo es algo personal Es Internacional Como un sufrimiento, una sonrisa, una corchea Hazlo tuyo Donde sea, como sea Escúchalo Cántalo Ponme de cenar Te lío Con Emilio Conquillas Chilla la madre y baila la chiquilla Estamos cosechando ganas Tú que plantas Samba, jazz Song Que se cultive el alma A día de hoy sé que tendría un problema Si mi cultura musical Dijera menos de mí que mi alias Aprende como yo De esos surcos Son siete de mi abuelo Gran espíritu de júbilo El legendario como aquel teclado casio Que cubrió el vacío Que añoraban mis estudios Que sin raíces Ni árbol, ni frutos Ni ramas Mi madre escuchaba Queen Mi padre Atriana Santos los dos Como mi colección de cintas Recuerdos Que hacen que entendamos mejor el mañana Un loco de la música Así es mi día a día Digo Un loco de la música Así es mi día a día Como un loco de la música Así es mi día a día Dice un loco de la música Vienen por ti Se ponen guapos Guapos No suelto el boli ni pa' Dios Estoy desconectado Men No veo la tele Pa' qué Irritaciones Nada más En nuestro sueldo está el momento Por tocar hermano Normal que pierda la sed Yo no me creo tu verdad Lo más informe en mi ciudad Puro álgebra Si os pagaran por fumar Serían la polla Más falsos que pseudo hippies con Mac O una 5D paga por papá Hacemos volcar a los santos Desde la orilla Están muy cerca las bollas ¿Verdad? ¿Quién quiere ser rico? Un egoísta con la ley del talión O un idiota si no la aplico Hoy no voy a morir por ti No Dicta el corazón Pero el coco pasa el filtro No busques la razón En el ritmo Va, lo dejo No te insisto Eñuz con menos cabeza que tú ¿Cómo era? ¿Te vas de listo? Vienen por ti ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video